Bueno, ahora sí, nos vamos inmediatamente con el doctor Roberto Fierro Rizo, él es médico otorrinolaringólogo de la unidad médica de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. La invitación es una alegría y es un placer estar por acá. Vamos a tratar el tema hoy de las amígdalas, o sea, médicamente son amígdalas coloquialmente decimos nosotros anginas, ¿estamos en lo correcto? Es correcto ambas expresiones, ¿sí? Esto es válido ambas expresiones, generalmente la gente se refiere como anginas, es válido, pero el término científico es amígdalas. Y bueno, déjenme decirle que en ese sentido, las amígdalas, bueno, hay que aclararles que es un tejido natural que todos los seres humanos nacemos con él. Es un tejido linfoide que se encarga de producir defensas, y esas defensas van a todo nuestro torrente sanguíneo y defienden o tienen efecto al sistema inmunológico en todo el cuerpo. No son defensas a nivel local, como la gente a veces cree, que defienden de las infecciones a ese nivel, como si fuera defensa de un auto. Pero en realidad no, son células que se producen en ese nivel y van al torrente sanguíneo y van a todo el cuerpo a hacer su efecto. Esa es una de las aclaraciones que hay que verla. Otro tema que va añadido a esto es el tema de las infecciones, que es un tema frecuente, sobre todo en etapas iniciales con los pacientes pediátricos, los bebés, niños en la infancia que sufren frecuentemente infecciones. Las infecciones se pueden clasificar en agudas y en crónicas. Obviamente las agudas son a cuestiones de términos de días, una aparición rápida, generalmente los síntomas son fiebre, dolor, malestar, esto, y en las crónicas es este mismo cuadro se presenta de forma repetitiva. Otro problema que podemos ver en las amígdalas es su crecimiento importante. Este crecimiento importante sucede por el estímulo de la producción de la misma necesidad del funcionamiento del sistema inmunológico. Es natural que en una etapa de la vida los seres humanos, las amígdalas, la tengamos de cierto tamaño mayor, entre comillas, pero llega un grado que si ese grado de tamaño, vaga la redundancia, genera un problema obstructivo, entonces ya es un problema. Ejemplo, pacientitos pediátricos, sobre todo niños entre los dos, siete años habitualmente, son niños que suelen tener problemas para respirar. Esta es una de las causas de ellas, el ronquido y la falta de buena ventilación, sobre todo en el sueño, son pacientes que no respiran bien, que están con su boquita abierta y que pueden tener necesidad de atención por esta situación, ¿verdad? Fíjese, doctor, esto es muy importante, o sea, hay que revisar totalmente tus anginas, tu boquita, sobre todo en los niños, porque constantemente hay niños que se quejan demasiado respecto a esto que dicen, es que me duele, me duele la garganta, en fin. Claro. A ver, dígame una cosa, ¿las anginas duelen? Sí. Sí. Las anginas duelen, sin embargo, no es la única causa de dolor a nivel de la garganta, y no es la única causa, porque existe un tabú muy grande socialmente, que creemos que todo lo que significa a nivel de garganta, a nivel de anginas, es infección, es igual antibiótico. Muchas de las veces, desafortunadamente, son pacientes mal valorados, en los cuales el paciente presenta dolor de garganta, y el simple hecho de tener dolor de garganta, intuye tanto la gente, como algunos médicos de primer contacto, que eso es igual a infección, igual a antibiótico. Error. Existen mucho más cosas, por ejemplo, infecciones virales, que no requieren antibiótico, existen otras infecciones a nivel nasal, que pueden dar algunos síntomas a nivel de garganta, pero no necesariamente anginas, etcétera. Hay que valorar cada caso de forma definitiva, ¿no? Ahora bien, la valoración totalmente es individual, sobre todo. Totalmente. Pero dice mucha gente, me van a operar de las anginas, que porque mis anginas ya no sirven, que mis anginas no dejan, este, diario traigo muchas molestias, ¿es cierto esto, doctor? Hay dos criterios, para ser muy puntual, hay dos criterios principales para hablar de cirugía de anginas. Ajá. Las anginas, generalmente, después de los dos años, la función esa que hablábamos de, del aspecto inmunológico, generalmente se pierde. Generalmente, el sistema inmunológico funciona ya en otras partes de nuestro cuerpo, y las anginas quedan como un remanente, en el cual ya no tiene ninguna función. Bien, en ese caso, hay dos condiciones por las cuales se pueden quitar unas anginas, en el caso extremo de cirugía. Dos, la primera es cuadro repetitivos de verdaderamente infecciones de anginas o de amígdalas recurrentes. Y esto va a un criterio, generalmente a tres por año, por tres años consecutivos, a cuatro o cinco infecciones recurrentes por dos años consecutivos, etcétera. O infecciones muy agudas que llegan a generar pus o un absceso periamigdalino, son condiciones que son candidatas a cirugía desde el punto de vista de la parte infecciosa. Sin embargo, las amígdalas se clasifican según su crecimiento en cuatro grados. Obviamente, entre más mayor grado tengamos, pues son más grandes. Claro. Obviamente, generalmente, el grado quizás dos, en algunos casos, tres y cuatro, son candidatos a cirugía por el tamaño. Es decir, la las anginas nos están dando un problema más que un beneficio. Y es cuando hay que valorar cada caso. Y no es que no sirvan, sino el problema que estamos dando. Esto se me hace muy interesante. Entonces, la revisión es individual. El tratamiento a seguir depende de cómo estén las anginas. Es correcto. Que eso es bien importante. Si te vas a la cirugía, si te vas a tratamiento, en fin. Pero siempre vamos a tener constantemente dolores de nuestra angina, o vamos a tener infecciones, en fin, doctor. Eso es lo que hay que valorar precisamente. O sea, insisto, si hay un problema de anginas, se valora de forma individual. Muy bien. Y se determina si el tratamiento es médico y o quirúrgico en un momento dado. Correcto. Doctor, pues muchísimas gracias. Qué gusto. Esto es muy importante saber acerca de las anginas y pueden acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es correcto. Su público. Así es. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Felicidades. Bravo. A ver.